La estrella de la serie de TV Kelly Cuoco, se emocionó hasta las lágrimas luego de comprometerse el día de su cumpleaños número 32. La conocida actriz, se casará con Carl Cook, joven de 26 años, heredero multimillonario y también jinete, tras casi dos años de relación. Cuoco compartió en su cuenta de Instagram el momento en el que su futuro marido le entregó un anillo de diamantes. Todavía sigo llorando. Cada parte de esta noche ha sido perfecta como tú. Te amo por siempre, escribió la intérprete junto al vídeo. Carl también lo subió las imágenes a sus redes. Esta es la mejor noche de mi vida y creo que el vídeo muestra que también es la mejor noche para Kaylee, dijo el deportista. Este será el segundo matrimonio de Kaylee Cuoco, quien se divorció a principios de 2016 del tenista Ryan Sweating, con quien estuvo casada por menos de dos años.